Familia, muchos de nosotros soñamos con ser padres, ¿a poco no? Pero lo que no imaginamos o consideramos es el tipo de padres que podríamos llegar a ser. A ver, ¿te has puesto a pensar quizá que podría ser un padre o madre intermitente? Esta mañana el doctor en ciencias y psicoterapeuta Carlos Sánchez está con nosotros para hablarnos de este tema, ¿qué es un padre intermitente? Bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar con todos ustedes. Pues sí, son aquellos padres que emocionalmente, físicamente, económicamente, socialmente están, pero no están. A momentos no son seguros, no podemos confiar que ellos van a estar plenamente para nosotros. Pero eso es peor que no estar al 100%, por ejemplo, cuando un padre muere y no está al 100%, ¿a que esté a cachitos? Por supuesto, me encanta lo que dices, porque si no está, sabemos que murió, pues ya tenemos una tumba donde llorar. Sabemos, justificamos, ¿no? ¿Por qué no está mi papá? Pero ¿qué pasa cuando mi papá sí lo conozco, inclusive vive en mi propia casa, está sentado a un lado, pero no me mira, no convive conmigo, no se interesa en mí? Entonces, ¿qué me hace sentir? ¿Que yo no valgo? ¿Y con qué forma de relacionarme voy a aprender? Porque así como nos amaron, no vamos a aprender a amar. Es decir, son las relaciones de pareja que vamos a buscar. Que no tiene que ver con que los papás trabajen, porque pues eso lo tienen que hacer. Por supuesto, todos los papás podemos tener funciones, responsabilidades, objetivos naturales en la vida, pero ¿qué pasa en esa forma de estar físicamente en el contacto físico, jugar con los niños, guiarlos, formarlos, establecer límites claros? Entonces, por supuesto que podemos tener muchas funciones, pero ¿qué pasa cuando no nos involucramos activamente en ejercer esa paternidad? Inclusive el divorcio no es una justificación. Es que ahorita de los casos que mencionaban que el papá que se murió, pero sí creo que el que está y no está, es de los peores, ¿no? Como lo mencionabas. Pero ¿a qué se debe? Porque pareciera que ya se divorciaron de la mujer, pero también se divorcian de los hijos. ¡Qué triste! ¿Por qué? Sí, lamentablemente algunas personas están repitiendo patrones. Como decía, amamos como nos amaron. Hay gente que no puede dar lo que no tuvo. Sencillamente no tuvo esos modelos de referencia, no aprendió a ser padre y no puede ser padre. Pero ¿qué pasa con aquellos que sencillamente no les interesa? Porque tienen otros objetivos en la vida. ¿O no pueden? No pueden por cuestiones de salud mental, física, económica. Emocional, hay incapacitados emocionales. ¿No crees que parte también un poco del ego de decir, ah, bueno, pues yo ya tengo, o sea, si cambio de vida, cambio de, no de esposa, pero por lo menos de familia, pues me deshago. Y en el ego no reconoces que tienes una responsabilidad en lo emocional y por supuesto en muchos otros ámbitos. Digamos que el ego es un término sombrilla que puede incluir ciertos términos. Uno sería el sistema de creencias, ¿no? El decir, bueno, ya cumplí con la vida, ya tuve un hijo, entonces ya, ya es suficiente. ¿Qué pasa en ese sistema de creencias donde yo me siento que porque ya estoy dando una cuota mensual, entonces ya estoy cumpliendo? Otro sistema de creencias donde te dicen que tú no tienes que jugar con tus niños porque entonces les vas a hacer un daño, ¿no? Porque la mamá es la que tiene que cubrir ese rol. Entonces podemos ver ideas limitantes, pero también en ese ego, en esa parte de donde solamente me miro a mí mismo y me olvido de los demás. Un padre narcisista, un padre con trastorno bipolar, una persona con trastorno límite de personalidad, no pueden amar. Pero justo eso, nos vemos a nosotros mismos y no vemos el daño que le hacemos a nuestros hijos. Por eso me encantaría que nos dijeras, porque muchos de aquí evidentemente lo platicamos en la mañana en la junta, somos hijos de padres intermitentes. ¿Cómo afecta a nuestra vida y el cómo nos relacionamos con los demás el ser hijos de padres intermitentes? Esta herida que deja, que no te deja quizá desarrollarte de una manera sana. Yo te diría que sí es la historia de la humanidad. Muchos hemos sido hijos de padres intermitentes, pero no el mismo tipo de padre intermitente. Porque hay padres intermitentes por cuestiones laborales, ¿no? Que viajan, pero sabemos que ellos desarrollan un apego seguro. Pero ¿qué pasa? Digamos, hay una teoría del apego justamente que explica que hay un apego sano, se le llama un apego seguro. Aquel padre que emocionalmente, físicamente, económicamente te da una seguridad y eso te desarrolla un carácter personalidad sano. Pero ¿qué pasa con un padre ansioso que de repente llega el día de tu cumpleaños y te felicita y te dice te amo? Y se toma la foto y bueno, o la madre histriónica, ¿no? Que va a los festivales y le grita y le aplaude, ¿no? Pero de repente está ahí en la casa y está en el celular. No te pela. Y no te pela. Sí. Entonces, ese es un apego ansioso. ¿O qué pasa con un apego evitativo? Cuando un padre está, pero este, no, ahorita no tengo tiempo, te rechaza. ¿Pero no será por estrés? O sea, que a veces los padres de familia están muy estresados o madres por proveer a sus hijos. También puede ser un poco esta angustia. Yo pienso que esa es una doble creencia. Porque hay personas que dicen, ay, es que lo hago por ti porque te amo trabajo. Bueno, te amo o amo mi crecimiento profesional, amo mi imagen, mi poder, la autoridad que tengo, amo el tener el dinero, amo tener el estatus, amo el reconocimiento. Y entonces... De mí no vas a estar hablando. No, no es cierto. No, pero es que de veras solo se confunde. Claro. Si yo no me considero una mala persona, pero ahorita me estás cacheteando, ¿eh? Es tu necesidad, no es de tus hijos. Y entonces digo, ay, porque te amo, ¿no? Y es que lo hago por ti, ¿lo hago por ti realmente? Decías el estrés, bueno, sí, el estrés nos cansa, nos merma, pero ¿qué tanto puedo estar cansado? Y te abrazo, llego y te cuento un cuento, por supuesto. Es que eso me da pavor, o sea, yo no sé si todos en esta mesa tenemos hijos, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Yo no tengo hijos y eso me da pavor, el no poder llegar y ser una madre presente y, digamos, cumplir con... Fui una buena madre o soy una buena madre y sí lo he trabajado en terapia porque sí creo que es una limitante el tomar la decisión de tener hijos o no. Y más aún, que el padre no esté. Eso me da un pavor. Se podrá divorciar de mí, podríamos terminar la relación, pero de los hijos... O sea, no te has casado de mi novio, tienes y ya te andas divorciando del pulano que te va a llegar algún día a tu vida. Sí creo que es una cosa que viene de ahí porque me da miedo que no lo tengan. Pero ahí está, Javi, ¿por qué te da miedo? ¿Qué estamos proyectando? O sea, ¿cuál es mi historia de vida motivo por el cual me da miedo? Porque si yo tuviera una seguridad, aprendí, tuve una mamá segura, tuve un rol de padre, entonces eso me transmite seguridad y proyecto esa seguridad. Sé que no voy a ser perfecto, sé que me voy a equivocar, pero puedo confiar en que lo voy a hacer. Pero cuando no lo tuve, o no tuve un padre, digo, es que no quiero que se repita la historia, yo no quiero que mis hijos sufran. Perdón, ¿es igual de malo un padre intermitente a un padre, bueno, madre, me refiero, sobreprotector? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes, porque un padre sobreprotector genera hijos tiranos o débiles dependientes. O sea, un padre sobreprotector cada vez que un... ¡Vayan a terapia! ¡Es otro tema! Ojo, Ana, porque buenísima tu pregunta, porque cada vez que un padre le resuelve algo a un hijo, le está robando la oportunidad de que crezca, de que madure. Dale un pez, lo alimentas un día, enséñalo a pescar, lo alimentarás toda la vida. Entonces, un padre sobreprotector, por supuesto, que le hace creer la grandísima mentira de que tú no puedes, tú me necesitas y siempre vas a necesitar a alguien para poderlo hacer. Pero, ¿qué pasa con un padre intermitente? Hay chicos que se vuelven autosuficientes, pero inseguros, porque pueden desarrollar esas habilidades. Mi papá no estuvo y entonces yo me tuve que esforzar, trabajar y abrir puertas y todo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo compensó esas heridas emocionalmente? Porque no tuve un modelo de referencia. Justo ya para cerrar, querido Carlos, ¿cómo podemos...? Lo que pasa es que los papás somos miopes, todos pensamos que somos encantadores. Y que tus hijos son los mejores. Y que nuestros hijos son los mejores, somos miopes. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son estos focos rojos que nos dicen, a ver, atento, eres un papá intermitente? Mira, las fortalezas y debilidades de los hijos son el reflejo de las carencias y fortalezas de los padres. Si tu hijo, ay, es que va al mar de la escuela, ay, es que tiene problemas en relacionarse, todas esas cosas son red flags que te están avisando, ¿qué estás haciendo tú? Si se vale ser a momento ser autocrítico, no al 100, pero decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué necesito cambiar? No culpar a la escuela, a los cuidadores, no, ¿yo qué estoy haciendo? Ni siquiera la, a ver, es que la mamá, es que la abuelita, no, yo, comenzar por mí y por supuesto, ir a terapia. Claro, vayan a terapia. No, 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 qué cachetiza nos puso a todos, porque claro, empiezas el tema pensando que el padre ausente físicamente, no, hay padres intermitentes que viven con sus hijos. Están en casa, sí, están en presencia. Y qué lindo que le dejas a los hijos, el trauma que te genera, que luego ya le toca a los hijos pagar los platos rotos. Bueno, y si entramos en modelos de familia, ¿qué pasa con aquellos hijos que son hijos de la segunda esposa? Entonces el papá puede estar presente económicamente, dice, no, es que yo hablo con él todos los días, emocionalmente lo abraza, familiarmente. Tenemos que hablar de ese tema profundamente, te invito a que regreses otro día y te digo a ti qué estás haciendo como padre o como madre. Muchísimas gracias.